¡Aplausos! Número 2, ídolo de Tierra Buena, Nicolás Atahualpa. Número 3, Pavanotti, Santa Lucía, Víctor Valderrama. Número 4, semiental de hojas verdes, Álvaro Atahualpa. Número 4, purofón de San Isidro, Número 2. Número 4, purofón de San Isidro, Número 2. Número 4, purofón de San Isidro. Número 4, purofón de San Isidro. Número 7, orgulloso de Siberia, Carlos Soto. Número 4, purofón de San Isidro. Número 4, purofón de San Isidro. Número 4, purofón de San Isidro. Número 5, purofón de San Isidro. Número 6, purofón de San Isidro. Número 1, purofón de San Isidro. Cemental de Ojos Verdes Que tiene registro certificado de artesilla 55 meses de edad corosal Único de luz y sueño de la ciudad Princesa de Ojos Verdes Su abuelo materno, cortesano de la vitrina Su creador hermanos Estrada Su propietario, lo que cae de Estrada Y pasa a la ciudad de Ojos Verdes Un hijo de dulce y sueño de la ciudad En Florentina de San Isidro Su abuelo materno, resorte de San Juan Su creador, el ingeniero San Isidro Su propietario, el ingeniero Lupe Y pasa a la ingeniero Lupe En Mariniña, Antioquia Monta Ignacio Montoya Número 5 Bufón de San Isidro ¡Aquí va a la gente! 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 ¡Suscríbete al canal! ...que estaba mostrando el principio de la competencia. Y al final, en la prueba de la tabla, el caballo pierde la calibración. Me regalo al caballo número 8 para el primer finalista. Los dos caballos mantuvieron esa energía, mantuvieron esa misma ejecución a lo largo de la competencia. Entre los dos caballos hay un caballo más estable, un caballo igualmente con una mayor quietud y relanca. Un caballo continuo a lo largo de todas las competencias. Y me regalo al caballo número 5 para darse tu gran campeón. Y me regalo al campeón de la modalidad de 4.000 colombianas de las competencias de la 2B. Al vecino de 2013, en el medio del caballo número 5, Bufón de San Isidro. El hijo de los sueños de los italianos, los de Quina de San Isidro. Abuelo alberto de Sorte de San Juan. Propiedad del Quinerario del Trevador, con el caso de Quina de San Juan de San Juan. Propiedad del Quinerario del Trevador, recortado por Nicolás de San Juan. Gran campeón, Bufón de San Isidro. Gran campeón reservado, sentado al verde. El señor de San Canes, se va al telón. De la Feria de Exposición de Quina Gradoex o Metropolitana. A decirle a los... ¡Sorte de la Feria de Exposición de Quina Gradoex o Metropolitana. ¡Sorte de la Feria de Exposición de Quina Gradoex o Metropolitana! ¡Gracias!